Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a hacer un video diferente en el cual quería hacer una reflexión de cómo está YouTube al día de hoy, del camino que uno puede seguir en YouTube y también va a ser una reflexión medio de YouTube pero también de la vida de uno, de la vida cotidiana. Debo reconocer que ya van a ser dos años, un poquito más, un poquito menos, que estoy subiendo contenido constante a YouTube. Bien, si bien el canal es mucho más viejo, que subo contenido en serio hace, vamos a poner dos años, si bien es un poquito menos. Pero me he dado cuenta ahora que más o menos siento que soy un creador de contenidos, que tiene una comunidad, que somos pocos pero es muy buena, yo creo que estoy en el umbral de ser pocos para reconocer a todos. Bien, yo conozco a la gran mayoría, hablé con la gran mayoría y les tengo un aprecio muy grande. Pero también estoy en ese punto en el cual ya medio que los videos se me están desmadrando en el tema de los comentarios y no tengo tanto tiempo para comentar como antes porque son muchos más comentarios que antes. Entonces, digamos que de alguna forma me siento capacitado para no criticar a nadie. Esto no va a ser una crítica a ningún YouTuber en concreto ni se va a nombrar a ningún YouTuber porque yo no consumo YouTube en sí y mucho menos de música. Lo dije varias veces por dos motivos. El primero es, hago contenido de música, no tengo ganas de ver contenido de música. Y segundo, no me gusta sacar ideas de otros YouTubers y yo siento que inconscientemente si veo otro YouTuber que tiene ideas, se las voy a terminar choreando y me las voy a apropiar y no tengo ganas de hacer eso, ¿no? Pero bueno, digamos que de alguna forma me estoy dando cuenta que hay dos formas o hay una forma de crecer en YouTube que es una negociación entre lo que vos querés hacer, bien, el contenido que a vos te gusta crear y también el contenido que te pide el algoritmo de YouTube que hace que después de todo lo que hace el algoritmo de YouTube alimenta una comunidad y alimenta una comunidad que se alimenta de diferentes cosas. Y si vos empezás a trabajar para esa comunidad, te vas a terminar alejando de lo primero que para mí es lo más importante que es hacer el contenido que vos querés, bien. Yo soy una hormiga en YouTube, yo tengo una base de 2.000 suscriptores, nada más, es muy poquito. Pero ¿qué pasa? Estoy en un momento en el cual me doy cuenta que el algoritmo de YouTube me está empezando a recomendar porque se me suscribe muchísima más gente que antes, porque digamos hay mucho más feedback, me habla gente que yo no conozco cuando antes en los comentarios hace no mucho, tres meses atrás conocí a todo el mundo que me hablaba, verdaderamente ahora viene gente que no sé de dónde viene, bienvenidos sean, pero se entiende más o menos hacia dónde voy, ¿no? Y digamos que es fácil ver los hilos de por qué hay canales que crecen en YouTube, recuerden, no estoy hablando de nadie en concreto, y hay canales que no, ¿bien? A ver, o canales que no tienen la intención de subir seguramente. Primero que nada es el talento que vos tengas enfrente de la cámara, ¿bien? Yo no tengo el talento que tienen otros tipos, que tienen 50.000, 60.000, 100.000 suscriptores, ¿bien? Eso que vaya por delante. Pero aparte tiene que ver mucho con el contenido que vos haces, ¿bien? Vos podés hacer un contenido que centre en bandas que a vos te gusten, no creo que nadie haga contenido de bandas que no le gustan, o que no escucharon, o que no esto o aquello, pero ¿qué pasa? Vos haces ese contenido que te gusta, pero le tenés que sacar de alguna forma el ingrediente más interesante que tiene para mí una crítica, que es la opinión del crítico, ¿bien? La opinión de la persona que está haciendo esa crítica. Porque lo más fácil al día de hoy es agarrar un disco, supongamos, yo tengo una comunidad que le gusta mucho a los Beatles, y ahora van a ver por qué pongo de ejemplo a los Beatles, yo tengo una comunidad que le encanta a los Beatles, y lo más fácil para seguir alimentando esta comunidad y que crezca es que la conseguí con la discografía de los Beatles, borrar la discografía de los Beatles que tengo hecha, hacer una nueva con la manera que tengo de hablar ahora, que más o menos hablo mejor que hace un año atrás, bastante mejor, creo yo, y hacerla hablando bien de todo. Hablando bien de Please Please Me, hablando que Sargent Pepper es el mejor disco de la historia, o, no sé, pero por ahí Revolver es el mejor disco de la historia, o, pero también está Ivy Row, o, pero también, ¿dónde ponemos ahí al álbum blanco? ¿Bien? Y que me guste todo, hablar que Paul McCartney es el mejor músico de todos los tiempos, que John Lennon es el mejor cantante de todos los tiempos, que Ringo Starr era un baterista adelantado a su tiempo, y que George Harrison mezcló estilos como ninguno. ¿Bien? Puedo decir eso en cada uno de los videos, y ahora YouTube lo que hace, como el algoritmo está moviendo mis videos, ese video para gente que busca cosas de los Beatles le va a llegar y se van a terminar suscribiendo. ¿Por qué? Porque el tipo que busca contenido en internet sobre música, y aclaremos esto, sobre música, lo que busca es que le chupen los pies o las medias, o como le quieran decir, a los músicos que a él le gusta. Porque uno busca en YouTube, cuando se habla de música, que hablen de bandas que nos gustan. Nadie busca. A ver, a mí no me gusta Iron Maiden, no voy a buscar a ver una crítica de Iron Maiden. ¿Qué me va a cambiar una crítica de Iron Maiden a mí? Yo lo que busco es una crítica de Tom Waits, de Elios Smith, por ese lado voy, verdaderamente, que son mis artistas favoritos, ¿no? Y como los Beatles mueven y magnifican una cantidad de gente increíble, claro, si yo hago eso, yo les aseguro que en un mes llego a 10.000 suscriptores, como está moviendo mi canal YouTube. Porque lo ves en las estadísticas de las vistas, porque lo ves en las estadísticas de las suscripciones, porque lo ves en las estadísticas del tiempo de cada uno de los videos y en los comentarios, porque mientras más va creciendo el canal, más gente hermosa viene a los videos a insultarte porque das tu opinión. ¿Bien? Entonces, tenés que negociar, claro, estás hablando de algo que te gusta, pero al mismo tiempo tenés que jugar para la tribuna. Tenés que decir a todos, sí, no, oh, hermoso, esta canción, no sé cuál es la mejor canción del disco porque todas son buenas. Yo no existo un solo disco para decir eso, ¿eh? Yo le encuentro el pelo a todo, por ahí es problema mío, por ahí yo soy extremadamente crítico con todo. Yo le encuentro el pelo al huevo a casi todo. Y si no le encuentro el pelo al huevo, algo negativo voy a tener para decir, siempre. Siempre, ¿bien? Siempre. Porque esa es la base crítica. Yo creo que yo, al haber estudiado periodismo, yo tengo esa costumbre, ¿bien? Me enseñaron así, ¿no? Bueno, y a ver qué pasa. Si vos das tu opinión, ¿bien? Si vos tenés un canal que dé la opinión, creces mucho más lento, es una realidad. Tenés a gente que se queda porque por ahí le caes bien y es interesante otro punto de vista. Pero, chicos, ¿saben cuánta gente hay inteligente en YouTube que dejan comentarios en los videos? Yo creo que es el 5% de la gente que te puede llegar a ver un video y que acepta que vos tengas una vista diferente de lo que a él le gusta, ¿no? Entonces, digamos que de alguna forma, YouTube al día de hoy es eso, ¿bien? A nivel musical, porque después a nivel de otras cosas también he hecho contenido para videojuegos y me doy cuenta que el contenido de videojuegos se maneja en base del odio, si querés crecer. ¿En qué sentido? ¿Querés hablar bien de algo? Hace un video hablando mal de la contra. Y así se te va a suscribir muchísima más gente de lo que se te suscribe, hablando bien de lo que querés defender. ¿Bien? Funciona así la comunidad de los videojuegos en YouTube. ¿Bien? Por eso también dejé de subir videos sobre videojuegos y no sé si voy a seguir subiendo porque me da paja, verdaderamente. Y yo entiendo, chicos, esto no quiero que lo tomen como una crítica para la gente que verdaderamente sabe cómo funciona el algoritmo y lo utiliza. A mí me parece perfecto. Es más, es gente que seguramente trabaja en YouTube. Trabaja de YouTube. Y necesita, claro, a ver, escúchame. Yo mientras más gente me ve, más plata me entra. Y yo no me meto en el plato de ninguno, ¿eh? Chicos, como así no quiero que se metan en el mío, yo no me meto en el plato de ninguno. ¿Querés hacer eso? Buenísimo. Es legal. ¿Bien? Es entender YouTube. Pero como yo no trabajo de YouTube y no me interesa trabajar de YouTube, y es más, si el día de mañana el canal llega a un punto en el cual puedo llegar a ganar más plata en YouTube de lo que gano en mi laburo, no voy a dejar mi laburo porque... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a YouTube el día de mañana? Decía no monetizarte más videos. ¿Se te caen los arreglos que podés tener con otras empresas? ¿Y qué haces? Y si tenés una familia atrás como la mía, ¿qué haces? Porque si estás solo, bueno, es otra cosa. No, pero ese es un punto. Este es un punto. Y me gustaría que también vean cómo de alguna forma esto lo tienen que trasladar también a la vida personal. ¿No? El saber que hay un camino que te lleva al éxito, que te lleva a ganar plata, que te lleva a que te vaya mejor en tu laburo, que te vaya mejor en tu vida personal y lo que tiene que ver que te siga más gente, que tengas más amigos y todo lo demás. Y otro camino es el que verdaderamente te gusta a vos, el que verdaderamente elegís para ser feliz. ¿Bien? A ver, ustedes son, la mayoría son pibes. En mi comunidad está entre gente grande como yo y pibes. ¿Bien? Y a ver, ¿cuántos de ustedes, y le digo también a la gente grande, ¿cuántos de ustedes, por estar en un grupo de amigos, dijeron que le gustó una cosa y no le gustaba? Dijeron que le gustó un disco y no lo escucharon. Dijeron que fumaban y no fumaban. Dijeron, che, vamos a tomar una cervecita cuando en su puta vida tomaban alcohol. ¿Cuántos de ustedes hicieron eso? Yo sí, ¿eh? Yo sí. Yo sí tuve un grupo de amigos en base a eso. ¿Y saben una cosa? O sea, nunca fui más infeliz en mi vida. Porque no tenía gusto personal. Yo lo que tenía era un gusto adaptado a un grupo de personas. Y cuando vos haces eso, cuando vos haces eso, perdés la identidad. Perdés tu manera de ser, perdés tu forma de ser. O sea, vos en el fondo sabés quién sos, sabés lo que te gusta. Pero ¿cuánto tiempo le dedicas a lo que te gusta? Verdaderamente, ¿con cuántas personas hablas de lo que te gusta? Con cuantas personas le decís, che, vamos a dejar a los Beatles como ejemplo. Che, a mí me gustan los Beatles, viejo. Esa banda de los daños del pedo, tenés que escuchar, ¿sabés quién tenés que escuchar? Tenés que escuchar, no sé, a cualquier banda X ahora. Y ustedes, para adaptarse a ese grupo, por ahí, porque hay gente buena onda, la verdad. Caen de caballo, ¿no? Escuchan a los Beatles a escondidas. No hablan nunca de los Beatles con sus amigos, porque sus amigos tienen putidad de los Beatles. Y caen en eso, ¿bien? ¿Y qué pasa? Ustedes seguramente, cuando están en un grupo así y ven pasar a alguien con la remera de los Beatles, quieren hacerle un tackle en la calle, quieren tirarlo al piso. Che, habla, habla, contame, ¿qué pensás de tal disco? ¿Qué pensás de tal canción? ¿Qué pensás de tal miembro? ¿No les pasó eso nunca? Vamos a ser sinceros, chicos. Entonces, digamos que de alguna forma, esto que pasa en YouTube, que es el camino que vos querés hacer y el camino que te exige YouTube, lo podés llevar tranquilamente a tu vida personal. En amigos y también en trabajo. ¿Bien? En trabajo. A ver, ¿a ustedes les gusta filosofía? Se van a acabar de hambre, chicos, ¿eh? Con filosofía. ¿Van a estar dando clases en un colegio secundario? Cado de hambre. Pero feliz. ¿Ustedes les gusta filosofía? Pero estudian ingeniería porque le da más guita, le va a costar un huevo recibirse. Se van a frustrar. Seguramente se van a terminar recibiendo porque la constancia hace la inteligencia muchas veces. Se reciben, entran a una empresa. ¡Uh, checo, buena empresa! ¿Cuánta guita gano? Y en el fondo, ¿saben qué? Cuando tienen demasiada guita, yo no sé qué tanto lo lleva la felicidad, ¿eh? Pero este es un tema casi filosófico, político, que no quería caer en ese tema. Pero ustedes hicieron una carrera, ¿no les gusta? Hicieron, en el mejor de los casos, en un porcentaje muy chiquito. Entraron a laburar una empresa, o sea, tienen ese porcentaje chiquito de posibilidad de entrar en una empresa que gane mucha guita, ¿eh? Más si no les gusta lo que hacen. Y por ahí tienen guita y dicen, pero viejo... Y ahí empiezan los ataques de pánico, ahí empiezan la depresión por no saber qué pasa. Por ahí tienen una familia maravillosa y se la agarran con su familia. No sé. Pero por eso les digo, chicos, ¿a qué quería ir con este video? Ni yo sé, ni sé cómo lo voy a titular este video. Pero, a ver, chicos, este canal de música, de comunidad que estamos creando entre todos, porque verdaderamente Arzum, con el tema del mundial, se dan cuenta de lo que creamos entre todos, ¿o no? Bien, porque son una parte fundamental ustedes. Bueno, acá, viejo, se va a decir lo que siempre uno piensa. Yo voy a decir siempre, ¿saben lo fácil que hubiera sido para mí empezar la discografía del... Ahora se va a venir Spinetta Jade. Ahora se me va a venir el quilombo con Spinetta, porque a mí Spinetta Jade no me gusta. Y Alma de Diamante es el único disco que me gusta y ya le tiré varios palos y ya recibí bastante hate. Recibí hate con el video de La Hija de la Lágrima, chicos. Me dijeron que no sabía nada, que era un irrespetuoso, me dijeron que era un boludo, me dijeron... Todo lo que ustedes pueden pensar en insultos, me lo dijeron. Porque dije que La Hija de la Lágrima era un disco que ni fun y fa. La verdad, ni fun y fa. Y vieron los videos anteriores de Charlie, yo creo que Charlie es el único del cual yo soy fan. No hay otro, ¿eh? Y bueno, y ahora va a venir Spinetta Jade y yo voy a decir lo que pienso. Y van a ver las hartas de puteadas que me van a poner, que después YouTube las bloquea por bully y aparecen... No aparecen los comentarios, pero yo los puedo leer igual, ¿bien? Así que chicos, ustedes, Arzum es esto. Y aparte, otra cosa, chicos, otra cosa. Yo también hablo y digo y utilizo este canal teniendo en cuenta, claro... A ver, yo... La gracia de este canal es hablar como si hablaría con un amigo. Tomando una cervecita, jodiendo, ¿no? Así, por eso no edito, no corto, ¿no? Es todo un tirón, no tengo video en nada. Lo que sale de acá, sale. También hay que tener en cuenta que yo tengo un amigo que se llama Ale, que le mando un abrazo, compañero de la Uro, que es súper fan de Pink Floyd. Lo único que lo escucha es Pink Floyd. Y claro, yo para joderlo le digo, che, Pink Floyd es el único disco bueno que hizo ese animal. Después todo lo demás son una mierda. Le digo eso a él porque es mi amigo, porque sabe cómo soy, porque sabe que jodo, porque sabe que me gusta molestar. Ustedes ya me están empezando a conocer y saben que yo soy así. Y el flaco me dice, tómatela, boludo. Me dice, me manda a dormir, ¿no? Porque sabe que lo estoy jodiendo, ¿no? Yo no puedo hacer un video acá y decir, ah, el único disco bueno que hizo Pink Floyd es Animal. Porque no es verdad y no tengo esa confianza con el tipo que viene de afuera de un video. Y está bien que se caliente, porque yo dije, ah, Pink Floyd es una mierda, ¿no? Que el Pink Floyd de Gilmore está muy cerca de eso, pero bueno. ¿Ven? Pero una cosa es eso, una cosa es que yo falte el respeto. Y otra cosa es que de mi opinión. Y yo creo que en ningún video, ni siquiera en el video de las camitas, falte el respeto. En el video del disco de las camitas, que ni me acuerdo cómo se llama, la verdad. Bien, así que bueno, chicos, esa es la reflexión. Espero que este fue un video live, tranqui, no sabía qué grabar. Estuve pensando mucho en esto. Me estoy dando cuenta que YouTube, de alguna manera, bueno. YouTube, cuando vos llegás a los mil suscriptores, te manda un mail diciéndote, esta es la manera de venderle el alma al diablo. ¿Querés tener éxito en YouTube? Vos decís si sí o si no. Bien, tenés que hacer muchos directos, tenés que subir mucho contenido de más de 8 minutos, hablar de temas virales, y no, verdaderamente no. Porque no estaría haciendo algo que disfrute. Y encima que tengo un canal que no me haga un mango, voy a hacer cosas que no disfrute. No way, baby. Bueno, gracias chicos por ver el video. Ni siquiera le voy a publicitar nada en este video. No voy a decir que abajo está la Deep Purple Social Network para que me sigan. Tampoco voy a decir que está Radio Arzun. Tampoco voy a decir que me sigan en Instagram. ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Chicos, nos vemos en la próxima. Adiós.